Sí, es un ejemplo más del amor de los animales, un amor incondicionado, ¿no? Este perrito no pudo ocultar su emoción cuando ve llegar a su dueño luego de dos años. Miren ustedes, la colita se mueve, se mueve y como salta para poder estar al lado. El recibimiento de las bizcotas no tiene precio y por eso este video ha sido visto más de un millón de veces en YouTube. ¡Ladra salta! Ya ni sabe qué hacer ya la desesperación. Él está emocionadísimo, está feliz. Sí, por supuesto. Ay, está que maravilloso. ¿Y él cómo se siente? Él también está feliz. Le cuentas lo para todo lado, ¿eh? Esas son muestras de cariño que no tienen precio porque los animales son raros en este momento. Y uno puede pensar, lo olvidó después de dos años, el olor. No, ahí está presente todo el tiempo. Como si no pudiera creer que ha regresado su dueño, ¿no?